Intenso y dramático partido tenemos, atención señores, pica el jugador por la punta izquierda, uno a uno el partido, la última del encuentro, viene del centro, pica Palermo, pica Palermo. Martín a comer. Los fideos Nutregal aportan el 30% de hierro y calcio necesarios por día. Y además son tan ricos que a tus hijos les van a encantar. Mamá y Nutregal, te quieren con fuerza.